¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea de la Comisión Europea? es el gobierno el que implementa y el PMA colabora en el desarrollo de capacidades. En la República Dominicana ayudamos con temas de micronutrientes a niños. Y tenemos un principal enfoque en los niños menores de 5 años, principalmente los de 2 años, y las mujeres embarazadas y lactantes. Y les voy a enseñar por qué. Muy bien, aquí tienen una diapositiva que muestra un corte transversal de cerebro de 2 niños de 3 años. En la primera es un niño que ha tenido acceso a una nutrición normal y en la segunda es un niño desnutrido. Ven las diferencias, son bastante obvias. Y en la siguiente imagen, aquí la tenemos, vemos el desarrollo neuronal en esos mismos niños. Bueno, los efectos de la desnutrición en esta edad son irreversibles. Quiere decir que lo que no consigamos en esos primeros mil días de vida de un niño no lo vamos a poder recuperar. Esto tiene un gran impacto para el niño, para la familia, para la sociedad. Entonces, es por esta razón que el PMA se centra en prestar atención a los niños y a las madres en este primer periodo de vida de los niños. Dentro de esta estrategia también tenemos los programas de efectivos y cupones. Estos son programas relativamente nuevos dentro del PMA. Quizá ustedes conozcan los programas de alimentos por trabajo, donde se hacía un trabajo determinado y el PMA contribuía con alimentos a las personas que habían participado en la actividad. Muy bien, desde hace unos años hemos incluido en nuestros programas, y ya está presente en muchos países, proyectos en los que utilizamos efectivo o cupones por trabajo. Les voy a contar el ejemplo de San Julián, aquí en Bolivia. El año pasado esta zona sufrió unas grandes inundaciones y, a consecuencia de ello, miles de personas perdieron sus medios de vida. Entonces, realizamos un proyecto piloto de cupones por trabajo en el que las familias realizaron huertos familiares y comunales. Y, bueno, de esta forma pudieron recuperar una alimentación nutritiva, vender los excedentes en los mercados locales. Y, asimismo, lo que produjo también un crecimiento económico en la zona. Porque las personas, cuando realizan el trabajo, en este caso los huertos, reciben unos cupones, no reciben los alimentos directamente. Esos cupones los pueden canjear en mercados locales, en supermercados locales. Previo acuerdo con el PMA se han identificado estas zonas y ahí van a poder decidir qué alimentos necesitan. Son alimentos nutritivos que están en una lista y ellos deciden y pueden así preparar su cesta alimentaria. Pasamos a la segunda prioridad estratégica, que es el apoyo a los gobiernos y comunidades a mejorar la gestión del ciclo de desastres. Para reforzar la capacidad de resistir desastres naturales recurrentes y al cambio climático. Esta es una foto que, bueno, la tomé hace un par de semanas en un sobrevuelo en la zona del Beni, al norte de Bolivia. Donde en este momento hay grandes inundaciones, como ya sabrán. Y, bueno, esta es la situación. Entonces, antes de que esto ocurra, hay muchas cosas que se pueden hacer con los diferentes gobiernos. Muy bien. Para crear esta resiliencia hay diferentes actividades. Por ejemplo, en Centroamérica se están rehabilitando las tierras en el corredor seco del país. Tierras que en principio son propensas a la sequía y se están convirtiendo en zonas productivas. En la región andina se está trabajando en una propuesta de cambio climático. Pasamos a la última prioridad estratégica, que es fortalecer las capacidades locales para estimular la producción agrícola en pequeña escala y el desarrollo del mercado. Bueno, como ven por las prioridades que estoy explicando, el PMA trabaja mucho en temas de desarrollo, mucho en temas de recuperación y también en temas de emergencia. Algunas personas lo conocen solo por la respuesta en emergencia, pero no únicamente. De hecho, en América Latina y el Caribe se responde a las emergencias cuando ocurren, pero hay una gran labor de preparación para la respuesta a las mismas. Y esto es bastante particular de esta región. Muy bien, dentro de esta última prioridad estratégica, tenemos los proyectos de compras para el progreso. Esta también es una iniciativa que se inició hace pocos años. Muy bien, aquí lo que hacemos con este tipo de iniciativas es conseguir que sean los pequeños agricultores los que desarrollen sus zonas productivas, tengan acceso a los mercados agrícolas y se puedan convertir también en interlocutores comerciales, de forma que es inclusive el mismo PMA el que le pueda comprar los productos a las asociaciones de agricultores. Esto realmente es algo muy innovativo. El PMA siempre ha comprado los alimentos en el mercado internacional o ha recibido donaciones de donantes. Pero permitir ahora pasar esta posibilidad a los pequeños agricultores es algo nuevo. O sea, son los alimentos que se producen en los propios países los que el PMA va a comprar y se van a poder utilizar o en ese mismo país o en otros países vecinos. Asimismo, para poder desarrollar este proyecto, se da capacitación a los agricultores para que mejoren sus estándares de calidad, mejoren la producción, la postproducción y tengan también una base de cómo funcionarán los mercados. Hay una iniciativa piloto en Centroamérica y de ahí el PMA ya está comprando maíz y frijol para los proyectos. Y ya por último, brevemente quiero mencionar que aparte de estas estrategias, el PMA cuenta con un gran número de herramientas. Voy a destacar una, que es el BAM, que es el mapa a la vulnerabilidad, a la inseguridad alimentaria. Este es el mapa que hicimos el año pasado para Bolivia y es de gran utilidad en todos los países donde trabajamos. Tenemos estos mapas porque nos van a ayudar a decidir dónde debemos trabajar, dónde están las zonas de alta vulnerabilidad, la inseguridad alimentaria. Y poner ahí nuestra atención. En el caso de Bolivia, de un total de 339 municipios, 102 tienen alta vulnerabilidad, que son los que ven en marrón oscuro. Y es ahí precisamente donde el PMA está concentrando en este momento sus actividades del programa País. En Pando, en el norte, en Tarija, en el sur y quizá más en el centro. Y bueno, de esta forma yo creo que esta es una herramienta que no es solo útil para el PMA, es útil para cualquiera que esté trabajando en estos temas. Y creo que todos ustedes, es posible que en algún momento hayan visto este tipo de mapas. Y en cualquier caso he dejado una copia para referencia. Asimismo he dejado una copia de una publicación de los cupones por trabajo para que también puedan echar un vistazo. Y bueno, si necesita más información, por supuesto, con mucho gusto se la daré. Y con eso cerraré con esta imagen que es de las inundaciones que estamos viviendo ahora en Bolivia. Donde, bueno, muchas familias todavía están aisladas y no tienen acceso. Y quiero acabar también con una conclusión porque ayer hablábamos mucho de, bueno, los errores, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, que es difícil, que hay muchos proyectos, que a veces falta coordinación, un sinnúmero de cosas. Pero yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala estamos bastante concienciados de la importancia del derecho a la alimentación, de la importancia de solucionar el tema del hambre. Y hay una frase de Henry Ford que me gusta mucho, que la dejo con ustedes para reflexión. Y es que si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Gracias. Gracias.